Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar haciendo un video de limpieza de aquí de mi casita, pero antes voy a estar prendiendo mi air diffuser, que este lo estuve comprando en Amazon, chicas, por aquí abajito les voy a estar dejando el link por si a ustedes les interesa. También le estuve poniendo este aromatizante, unas gotitas nada más y huele a canela, huele riquísimo y miren por acá este cambia de colores, me gustó muchísimo y pues para que aromatice aquí la casa mientras yo limpio. Ahora miren por acá, este es el tiradero que amaneció. Les cuento que estuvimos fuera unos días, nos fuimos de paseo, de vaguitos y bueno volvimos y así está todo, solamente llegamos y pues tiramos todas las bolsas que traíamos y bueno ahora me toca limpiar y bueno por acá miren la mesa como está del desayuno, todo vamos a dar una buena limpieza, vamos a sacudir los muebles y por acá miren estoy sacando ya todo lo que traíamos en las bolsas y bueno voy a separar la ropa sucia para ponerla a lavar y lo que está limpio pues guardarlo y también traigo ya mi blusita de calabacita chicas, esta la estuve comprando en Walmart, me gustó muchísimo y bueno pues ya estamos aquí con el espíritu de Halloween a todo lo que da y bueno voy a echar una lavadora con ya la ropa de los niños por acá. Así que chicas pues yo no sé si ustedes están haciendo la limpieza ahorita pero ojalá que este video les motive y si no pues que también les sirva. Les cuento que yo no tenía nada de ganas de ponerme a limpiar, la verdad tenía muchísima flojera pero dije bueno mi casita no se va a limpiar sola así que manos a la obra y bueno las dejo, espero que disfruten muchísimo este video. ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Por acá ya estoy otra vez poniéndole un poco de este líquido limpiador que yo preparo con agua, vinagre, jabón y un poquito de fabuloso a todo el sillón y a la carpeta porque le voy a estar dando una buena limpiadita, aquí los niños tiraron leche o la verdad no sé ni qué fue, pero ahí tiene unas manchitas y miren les estoy dando la limpiada con un trapito limpio blanco y también lo estoy sacudiendo porque también a los sillones de tela se les junta muchísimo polvo chicas, miren como aquí pueden ver, eso nada más fue de la mancha que le estuve limpiando ahí en ese pedazo y ahora lo voy a estar aspirando todas las orillitas y todo pues para quitarle el polvito y todas las migajitas que tenga aquí y pues también por abajo voy a estar limpiando abajo del sillón porque ahí se junta muchísimo polvo chicas, también siempre estoy encontrando juguetito de los niños, miren aquí saqué ya una pelotita y se la di a Gael y bueno también por atrás del sillón no me gusta ver que haya migajitas en los sillones y también estoy aspirando un poquito aquí el piso levantando todo lo que haya, el polvito, cabellos y todo lo que sea ¡Gracias! 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 Ya que estuve barriendo y aspirando ahora le voy a dar una limpiadita aquí al piso con el trapeador chicas para que quede limpiecito y bien brilloso, estuve llenando una cubeta con agua y le puse un poco de pincel y cloro y ahí estuve lavando el trapeador, este consejito me lo dio mi suegra para que lavara así el trapeador y la verdad que me gustó muchísimo porque el olor que le deja, wow, que huele muy muy bonito a limpio y la verdad se los recomiendo que ustedes laven su trapeador así, si es que ustedes usan un trapeador como el mío, que le pongan agua a la cubeta y le pongan cloro con el pincel, verán que les va a quedar oliendo muy bonito sus pisos, su casa. ¡Gracias! 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 Bueno, vean esta arañita que se mira muy curiosita con esos ojitos, chicas les estuve poniendo un poquito de decoración de Halloween aquí en la sala, unos detalles nada más, puse estas piernitas de brujitas aquí colgadas en la chimenea y este otro detalle por acá estuve poniendo nada más unas dos o tres cositas aquí en la sala, la verdad que yo no estoy acostumbrada a decorar para Halloween, solamente este año me traje estas poquitas cosas y las puse aquí, quizás para el próximo año sí me anime a decorar mucho más para el Halloween, me gusta nada más decorar para el otoño pero bueno, nada más estuve poniendo estos detallitos y como les digo a ver si para el próximo año me animo y pongo más y bueno pues ya quedó así la limpieza, miren también estuve decorando un poquito, otra vez puse mi mesita aquí de centro y le estuve poniendo esa canastita con esas calabacitas y bueno así fue como quedó, me gusta tener mi casa limpia, la verdad que me hace sentir muy bien, muy relajada, miren por allá estoy y ahora aquí en la mesa, miren estuve poniendo esta calavera pero la verdad que no me gustó muchísimo tener una calavera aquí en la mesa y luego la estuve cambiando, nada más la quité y le agregué una veladora y bueno mis corazones pues hasta aquí el video de hoy, este video de limpieza, espero que les haya gustado muchísimo pero que sobre todo las haya motivado a hacer limpieza y decorar por allá en casita, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video más, me encanta recibir todo su apoyo y estar leyendo sus lindos comentarios, gracias por todo eso, por todo su cariño y bueno hoy estoy muy contenta porque ya casi llegamos a los 500 suscriptores, si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que te unas y seas parte de esta familia, recuerda que hoy es un muy buen día para ser feliz, para sonreír y para ser felices a los demás, mis corazones aquí me despido, les mando muchos besitos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, adiós chau